Amigos bienvenidos al canal de Terra Mágica Este día les tengo un video precioso de las vacas salvadoreñas del ganado salvadoreño en el departamento de Morazán en Jocoro, Morazán miren que preciosidad de vacas Amigos si les gustan las vacas, los videos de las vacas por favor mirar el canal de Youtube El Salvador Mejorando Vidas ahí puedes ver el mejor ganado salvadoreño lo mejor del Salvador en el canal El Salvador Mejorando Vidas Amigos muchísimas gracias, gracias por ver mis videos si te gustan mis videos por favor suscribirte y les repito suscríbanse al canal El Salvador Mejorando Vidas para ver los mejores videos de las vacas salvadoreñas las vacas lecheras de los toros los toros de clase ¡Gracias! 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 ¡Gracias!